Cámaras de seguridad captaron el momento en que Baltasar Barajas Vásquez, hermano de Lucila Barajas, exalcaldesa de Parácuaro, Michoacán, fue secuestrado anoche. Ocurrió dentro de una tienda de abarrotes llamada Diana, propiedad de la víctima, ubicada en el fraccionamiento Los Girasoles, municipio de Apatzingán. El reloj marcaba las nueve de la noche con tres minutos, cuando tres delincuentes irrumpieron en el negocio, donde había más de diez personas, entre mujeres y niños. El primer delincuente entró con pistola en mano, utilizando una playera negra y con el rostro cubierto. Detrás, ingresó otro sujeto de playera blanca, también armado. El tercer plagiario, de gorra negra y sudadera gris con negro, portaba unas esposas. Al percatarse de la situación, los clientes de la tienda buscaron ponerse a salvo. Los tres secuestradores amenazaron y sometieron a la víctima para llevársela. Según testigos, aburdo de un vehículo compacto color blanco. Al respecto, la única declaración que ha hecho la expresidenta municipal de Parácuaro, Lucila Barajas, es una publicación en Facebook donde pide una oración por su hermano. Aunque las autoridades desplegaron un operativo para rescatar a Baltazar, hasta el momento se desconoce su paradero y no hay personas detenidas. El caso ya está investigado por la Fiscalía del Estado. Para Azucena por Milenio, Débora Suárez. ¡Suscríbete y activa la campanita!